Música Música Mira ya esa inferia, ese mundo en su estrella Que oculta ese hambre, derrama mucha sangre porque No importa si vives o te mueres, porque no luchas o acaso no te quieres Música Música Corre, corre, grita, salva, salva, grita Música Corre, corre, grita, salva, grita Corre, corre, grita, salva, grita No cometan el error De ir despelando Si se arraine el terror En su rechazo Porque no importa Si mi mento te muere ¿Por qué no luchas? ¿O acaso no te quieres? Corre Corre Grita Salva Su pinta Corre Corre Grita Salva Salva Tu pinta Corre Grita Salva Salva Grita Grita M corps Grita Lava Salva C